Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a Monitor Económico, aquí en el canal 5 días. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes una mañana más en este espacio donde siempre estamos analizando los temas que han marcado la agenda económica en el día, tanto en Paraguay como en el mundo. Este es el canal 5 días y esto es Monitor Económico en esta edición de hoy, viernes 24 de marzo. Vamos al listado del tiempo a ver qué nos dice la dirección de meteorología. Tenemos una temperatura actual de... Me da el 60%, hoy se anuncia una jornada calurosa con cielo parcialmente nulado, vientos del noreste, chaparrones con ocasionales tormentas eléctricas, dice, para hora de la tarde de este viernes. Ahí ya vemos las nubecitas, máxima 34, mínima 24. El sábado se pronostica también tiempo inestable, con jornada que va a tener como temperatura máxima 32 grados y mínima de 23. Cálido a caluroso con cielo parcialmente nublado, vientos variables, luego lluvias con tormentas eléctricas a partir de la tarde, dice, para el sábado. El domingo cálido con cielo mayormente nublado, lluvias variable, perdón, vientos variables, lluvias dispersas con ocasionales también tormentas eléctricas para el domingo, máxima de 31, mínima de 19. El lunes las condiciones de tiempo irán mejorando, una jornada calida calurosa con cielo mayormente nublado, vientos variables, ya nos anuncian lluvias para el día lunes, 32 de máxima, 22 de mínima y el día martes, 32 de máxima, 23 de mínima, también caluroso con cielo mayormente nublado, vientos del noreste. Así entonces está el pronóstico del tiempo para lo que va a ser estos próximos días. Como siempre estamos siendo presentados por el Working, un lugar que te invita a que haga que ir a trabajar, sea toda una experiencia, la experiencia de un Coworking Café. Ustedes saben que este espacio está abierto de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana en el acceso principal del Paseo La Galería. Podés hacer tus reservas a través del 0985-188-188. Este es un Coworking Café para conectar, para crear y colaborar en un entorno con tecnología nunca vista en Paraguay. También te recordamos que con Stornia podemos medir, identificar, analizar los intereses y hábitos y necesidades de los consumidores conectando a tu marca con la audiencia mediante contenidos específicos y de valor. Somos contenido, somos innovación, somos Stornia Comunicación Estratégica. Contactanos al 0983-946-663 o en arroba, Stornia, que es nuestra cuenta en el Instagram para tener más detalles. Como siempre también agradecemos a Avalon. Podés optimizar los retornos de tus inversiones con Avalon. Tenemos las herramientas necesarias para asesorarte, desde CDAs, bonos, acciones, fondos mutuos, inversiones inmobiliarias y mucho más. Comunicate con nosotros en nuestras redes sociales o ingresa a www.avalon.com.py porque hoy es el momento de invertir. Y con Epson, estás listo para comenzar el año con impresoras multifunción Epson EcoTAM y con la app Smart Panel. Podés transformar tu celular en un centro de impresión y escaneo. EcoTAM de Epson ahorra tinta y cuida el medio ambiente. Registrando tu impresora tenés dos años de garantía. Para más información ingresa a www.epson.com.py Y hablando de redes sociales y de internet, ¿qué te parece si nos vamos a nuestras redes sociales? Arroba5diaspy es nuestra cuenta en el Twitter. Hoy estamos haciendo una pregunta a la audiencia que tiene que ver con lo siguiente. En el rubro en el que trabajas, ¿la actividad económica mejoró, sigue igual o disminuyó? Es la pregunta que le estamos haciendo hoy a la audiencia. Y estas son las respuestas que estamos recibiendo ya. Apenas lanzamos hace minutos esta pregunta. Y lo que la gente está diciendo, en un 24% que mejoró, en un 32% dicen que sigue igual y un 43% opina que disminuyó la actividad económica en la que está. Así que, así está respondiendo entonces la audiencia. Y un tema también que preocupa y que queremos, bueno, preocupa al sector que está siendo afectado y se tomaron medidas, es el sector agropecuario, que tuvo un muy mal año el año pasado, ¿verdad? Sobre el final del año comenzó, de alguna manera, a reactivarse. Este año se espera que tengan una recuperación, ¿verdad? Pero hay medidas, digamos, desde el punto de vista financiero, que se han tomado y que ahora el Banco Central de Paraguay nuevamente ha reactivado alguna de estas medidas. Y para hablar sobre eso, está el superintendente del Banco Central del Paraguay, el señor Hernán Colmán, con quien vamos a estar conversando con él. No sé si ya estamos listos para poder hablar con él. Bueno, ahí, Hernán Colmán, ¿cómo te va, superintendente? Muy buenos días. Buenos días, Samuel. Un gusto saludarte a vos, el equipo que te acompaña y a la audiencia. Bueno, un gusto también poder conversar contigo, superintendente. Y ayer nos llamó un poco la atención a una hora de la tarde. Vimos que el Banco Central del Paraguay resolvió estirar, digamos, hasta septiembre unas medidas transitorias de apoyo para refinanciamiento, reestructuración de créditos que tiene el sector agrícola y ganadero, que entendemos, en el caso del sector agrícola, se habían extendido hasta diciembre y ahora nuevamente se toma una medida para ese sector. ¿Podría explicarnos las razones por las que se tomó esta decisión, superintendente? Sí, con mucho gusto. Como recordar, Samuel, el Banco Central desde inicio del año 2010-2012 con las tosas y después ya medidas agrícolas por la reducción drástica del precio 2015-16 viene apoyando ciertas evoluciones en el sector agropecuario con medidas que tratan de paliar la situación de iliquidez transitoria, tal vez, de los productores agropecuarios. Y, por otro lado, también hacer de que haya facilidad en los acuerdos, porque siempre los acuerdos, recordemos, son bilaterales, mutuos. Estas medidas permiten, dan un entorno favorable para realizar las renegociaciones, no son ninguna imposición. Cada año vino trayendo sus diferentes situaciones. Como recordé, en el 2015-16 reducción de precios. Lo más cercano que tenemos es un 2019. Recordarás que tuvimos incendios, lluvia, sequía, todo al mismo tiempo. Después tuvimos periodo de pandemia que, de hecho, tuvo otras medidas ya transversales para todos los sectores. Pero, como bien decís, también el 2022 se veía con proyecciones muy positivas, pero hacia cierre de año, temperaturas muy fuertes. Y entonces el Banco Central, en coordinación ya con el Ministerio de Agricultura, vino un poco adelantado. Recordarás que ya los primeros días de enero, cuando todavía el efecto no se daba, sino que se estimaba, se proyectaba, ya emitimos las normas. Y bueno, lastimosamente en el primer bimestre, la proyección del PIB agrícola por lo menos bajaba a la mitad. Después, gracias a otros rubros y cierta mejoría, el impacto no llegó a ser tan grande, pero, como bien decís, igual estuvo ahí. Entonces, es lo que el Banco Central dijo, salgamos con oportunidad y permitamos de que el ambiente sea más favorable y que la dimensión financiera no sea un problema. Porque, obviamente, hay que darle una solución con enfoque integral, con varias dimensiones. Estará el apoyo público que venga de otros sectores, pero, por lo menos, el lado financiero y la facilidad de acuerdo entre el sector bancario, financiero y los clientes, esté facilitado. Es lo mismo que ahora recibimos también la información del Ministerio de Agricultura, con recomendación también de tener en cuenta estas lluvias muy fuertes en ciertos sectores del país que dan, inclusive, interrupciones en las cadenas logísticas, caminos inundados, imposibilidad de hacer movimiento de productos agrícolas y pecuarios. Entonces, también evaluamos de que era conveniente enviar estas señales de tranquilidad para que, de nuevo, los bancos financieros se puedan sentar con sus clientes. Y esta norma tiene los dos elementos que siempre están ahí en la discusión, verás, si el tema demora la posibilidad de hacer la renegociación sin que haya necesidad de hacer un pago, si es que el cliente ya, digamos, estuvo con cierto atraso. Ahí lo que, ¿por qué no adelantamos también, Samuel? Bueno, es bueno recordar esto. Queremos siempre insistirle a los clientes que se acerquen a sus bancos antes incluso de entrar en cierta mora, porque ahí ni siquiera requieren las medidas. De hecho, que hubo como un conocimiento acumulado en este tiempo y las medidas cada vez tienen, están ahí, pero se utilizan en menor medida porque ya los clientes se acercan a sus bancos antes incluso del primer vencimiento y ya hacen sus reprogramaciones. Eso sería lo ideal, porque ni siquiera hay que invocar la medida. Ahora, si ya hay un atraso, sí ahí entra la medida y, digamos, se dificulta un poco más. Pero, digamos, esa es la dimensión demora que está contemplada acá. Y bueno, y para los más grandes productores, cuando incluso hayan podido ya pagar en tiempo y forma sus compromisos, pero puedan eventualmente mostrar ciertas pérdidas, esos elementos cualitativos para los grandes productores, también le decimos, podrían las entidades no considerar esas pérdidas que resulten, digamos, de afectaciones de cambios climáticos, ¿verdad? Esa es en resumen un poco las medidas, de nuevo, que son muy similares a los años anteriores, pero entendemos que era el momento oportuno antes de que los balances comiencen a mostrar monosidad o sea necesario hacer renovaciones en mora, dar por lo menos esa tranquilidad, esa señal de que vamos a tener las medidas. Incluso, a recomendación de la superintendencia de bancos, lo llevamos a septiembre para dar ese espacio de negociación. Sí, y en este caso, el superintendente llamó un poco la atención porque, bueno, se habla de una recuperación en el sector agrícola que estuvo muy golpeado y ustedes lo que toman es una... se adelantan a eventuales efectos o problemas que puedan tener aquellas zonas del país que fueron afectadas. ¿Esa es la orientación, digamos, que tiene esta resolución que se emitió el día de ayer? Así mismo. Por eso hice énfasis en esa parte, porque no son solamente sectores agrícolas y ganaderos, sino que tienen que haber estado afectados por los efectos climáticos, ¿verdad? Pero esto no incluye a todos. Porque tenemos zonas en el país diferentes. Perdón, sí. Claro, porque ahí es justamente una duda que yo tenía, porque, por ejemplo, hablando con la gente de la UGP, ellos me dijeron que, a diferencia de otras partes de la producción de soja, a diferencia de, por ejemplo, la zona sur del país, en esa zona norte sí hubo pocas lluvias y sí los rendimientos fueron muy bajos, con lo cual sí van a tener ellos problemas, a pesar de que en el global parece que los números están bien. Lo mismo en el agua sur. O sea, esta es una medida muy focalizada a aquellas regiones del país que tuvieron alguna afectación por condición climática. ¿Sólo para ellos se aplica? Exactamente. Y como el clima está últimamente, siempre fue cambiante, pero ahora con muy poca anticipación y muy volátil dentro del año, recomendamos esa redacción, incluso previendo que haya alguna diferencia climática, ¿verdad? Más adelante. Pero es exclusivamente para esos sectores que están afectados de manera exógena. O sea, son cuestiones que no están a su alcance a los agentes económicos, entonces entendemos de qué se justifica ese argumento. No, es para todo tipo el que tiene problemas estructurales. Bueno, recomendamos siempre que también con tiempo se siente a definir o estructurar su crédito con sus entidades financieras. Pero este es un apoyo para estos sectores un poco golpeados por estos inesperados cambios en el clima. Ahora, una medida que tomaron ayer generó también reacción de otros sectores como el sector de la construcción que hace rato viene haciendo el pedido también de algunas flexibilizaciones debido a que ellos están con retrasos no por falta de voluntad de pago, sino porque también el Ministerio de Hacienda no está liberando los fondos y hay una acumulación más o menos de una deuda superior a los 300 millones de dólares. Y ayer algunos, incluso hasta hoy, se preguntaban por qué se toma una medida de apoyo a un sector de la economía que está bien, pero no se dio todavía una respuesta para el sector de la construcción que hace rato viene reclamando también flexibilizaciones. ¿Cuál es la razón de eso, Superintendente? Nosotros no estamos ajenos a ese reclamo. De hecho, siempre estamos monitoreando y tratando de encontrar alguna posibilidad, digamos un espacio de flexibilidad para alguna medida política pública que apoye. Solo que a diferencia de estos sectores donde no importa si yo soy pequeño, gran productor, o si estoy en soja o arroz, lo que sea, tengo un efecto climático totalmente exógeno. Esto de repente son para ciertas empresas, entendemos, de construcción, pero que también a nivel de equipo económico se viene discutiendo y conversando posibles soluciones por el lado del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Hacienda para los desembolsos de pagos. Entonces, no es que estemos ajenos, solo que la oportunidad también es un tema que hay que considerarlo, ¿verdad? Y más en este caso donde, digamos, no estamos viendo. Si uno mira los balances y las operaciones, hace seguimiento a las operaciones, no hay ninguna operación que esté con atraso y siguen renegociándose o cambiando los plazos con las entidades. Cuando uno habla con las entidades tratando de encontrar también, bueno, ¿cuál es el elemento que podría necesitar? Tampoco queda muy claro. Pero, de hecho, seguimos monitoreando esta situación y entiendo, no participo, pero por lo menos tengo el retorno de que en equipo económico están tratando de encontrar una solución a esa situación muy particular. Y ahí es un punto específico que quería consultarte, superintendente, porque ellos dicen que tienen temor de que le bajen su calificación crediticia y que en algunos casos no sean sujetos de crédito o que si eventualmente piden algún tipo de nuevo financiamiento sea mucho más caro por una situación de retraso que no es culpa de ellos. Ese es el argumento por lo menos que dan algunas cámaras, como Capaco o Cavialpa. Efectivamente, los bancos han de alguna forma tomado la medida de bajar por una cuestión también de regulación las calificaciones de estas empresas o no? Es muy buena tu pregunta porque cuando entramos ya con deudas grandes y en estos casos estamos hablando de financiamiento importante ya entran los elementos cualitativos y en ninguna situación hemos visto que ninguna entidad financiera o ya creadora haya utilizado esos elementos cualitativos para cambiarlo. Quiere decir que siguen todavía considerando de que su proyección y la posibilidad de cobro está todavía ahí factible en el tiempo. Si vemos dos o tres empresas y aleras que cambiaron de calificación pero eran situaciones muy puntuales porque entraron en mora y entendemos desde afuera que hay un problema más estructural que es ajeno un poco a esta situación que estás mencionando pero ninguna entidad le ha modificado la calificación aún. Tenemos que ser acá francos también como en las renegociaciones bilaterales es muy probable que las entidades bancarias siempre le digan al cliente también mira estamos en esta situación pero tengamos cuidado de que el rollover o digamos las renegociaciones o las vamos a poder hacer por un cierto tiempo pero no va a poder ser infinito ahora entonces ahí también a lo mejor viene un poco de empuje al lado de los bancos para que vayan y consigan el pago de estos créditos. Claro. Ahí por ejemplo lo que ellos decían es nosotros estamos insistiendo con el Ministerio de Hacienda y no depende de nosotros el poder pagarle a los bancos. Ustedes no ven todavía como un riesgo imagino que la decisión se toma cuando hay un riesgo sistémico acá son casos muy puntuales de empresas que se le bajaron la calificación pero esa baja de la calificación por lo menos en la observación que hace la superintendencia no está ligada a la falta de desembolso de pagos por parte de Hacienda. Lo que pasa es que nosotros no vemos un default del sector público en camino o sea nosotros vemos que hay para no confundirle a la audiencia probablemente como una dificultad de encontrar los flujos y los tiempos adecuados dentro de lo que son las finanzas públicas pero no vemos que el Estado esté discutiendo de que estos bonos o digamos estas deudas del Ministerio de Público hay que pagarlas o no. Si hubiese habido este tipo de discusiones como en otros países que dice el Ministerio de Hacienda desconoce la deuda del Ministerio hubiese sido y entramos ya en la posibilidad del default pero esa no es la situación que nosotros visualizamos en este momento creemos más que un tema de encontrar el engranaje temporal para darle esa solución y que entiendo que se está conversando a nivel de equipo económico. Volviendo al tema inicial Superintendente visto que uno de los puntos también habla de que los bancos van a tener me imagino una especie de flexibilización también sobre estas reestructuraciones que se hagan con esta medida en cuanto a la cuestión de las previsiones que aumentaron bastante el año pasado. Claro pero está bueno los cargos diferidos que en realidad no es otra cosa que decir reconozco la disminución del valor de mi activo pero no lo envío directamente como pérdida sino lo envío como un cargo diferido para reconocerlo o enjugarlo en el tiempo es necesario cuando ya el cliente un ejemplo ya esté en 3 o categoría 4 ya sea necesaria una previsión entonces puede resolver como entidad financiera ok voy a reclasificar voy a hacerle la previsión pero no lo voy a enviar todavía al estado resultados y no lo voy a puedo decidir hacerlo hasta en 24 meses puede ser hasta 12 meses también o hasta 18 meses lo que le ayudamos también es que a una de las partes que la entidad financiera también esté un poco más amigable para entrar en la renegociación porque entiende que su impacto va a estar distribuido en el tiempo y muchas veces se vuelve a solucionar la situación el productor vuelve a tener ingresos se cancela la deuda y automáticamente ni siquiera pasa por el estado resultado ¿verdad? ese es el beneficio que tiene aquel productor que sea beneficiada con esta medida y lo otro también es que no se combina con el resto de las calificaciones o sea puede incluso dársele un capital de giro adicional porque dice bueno ahora no sé el agua subió he hecho mis puentes o he hecho mis cercos necesito volver a replantar el pasto porque llevo toda la inundación o lo que sea también puede entrar como un nuevo crédito y no está afectado por la categoría del otro crédito que está beneficiada por esta medida especial quiero aprovechar solamente algunas cuestiones breves para consultarte por seguimiento superintendente uno la cuestión del proceso que estaban haciendo con Cefisa ¿eso ya terminó esa intervención o todavía están haciendo todo este proceso de intervención para ir cerrando digamos la entidad y el tema de la devolución de dinero a los ahorristas el tema de los créditos ¿cómo quedó ese proceso superintendente? y digamos que el proceso principal que debe encontrar la solución del mecanismo de resolución recordarás que se decidieron hacer transferencias activas y pasivas a cuatro entidades diferentes algunas con cierto volumen mediano y otro el mayor la última adjudicación ya se firmaron todos los contratos eso que permitió de que el listado de depositantes ya sea asignada a cada entidad y también comience el proceso de transferencia de los activos eso nada más para que la gente también entienda ¿verdad? es fácil decir bueno yo te paso este listado ahora tus activos son tuyos y te encargas de estos depósitos pero después viene el trabajo no menor que vienen los pelotones de oficiales con y vienen a llevar carpeta por carpeta tiene que llevar la carpeta Hernán con todos sus pagarés revisar todo si hay garantía en la hipoteca tiene que venir otro y decir bueno ¿cómo era lo de Samuel? lo de Samuel hipotecario bueno tenemos que ver la hipoteca entonces ese es realmente un trabajo muy operativo que viene después de las acudicaciones eso también ya está en su etapa final entendemos de que si Dios quiere a inicios de abril ya estaríamos con el balance de exclusión digamos cerrado completamente y el residual que tenemos que ya enviarle después al juez de quiebra pues recordarás que ahí todo lo que no haya sido adjudicado como activo pasivo dentro del proceso normal continuará el proceso de quiebra judicial normal ¿verdad? eso entendemos que sería ya los primeros días de abril si Dios quiere de hecho que la propia casa matriz donde estaba Cepisa hoy en cualquier momento lo van a haber cambiado de colores con la entidad que incluso va a estar ahí y bueno nosotros entregaríamos toda la documentación restante al cínico que se ha nombrado por la sindicatura general para proseguir con el proceso y bueno inmediatamente si bien ya adelantamos un informe al Congreso Nacional a pedido de ellos también recordarás de que apenas se envía el balance residual a la quiebra también hay un informe que tiene que hacerse el público también a los gremios las entidades aportantes y esa va a ser un poco más extensa que la anterior porque irá de los antecedentes hasta el punto en donde la supervivencia entrega todo a la sindicatura del quiebra en el caso de los ahorristas se llevó el fondo de garantías para ellos o no hubieron dos adjudicaciones que para calzar entre activos y pasivos pidieron aportes y los aportes eran factibles porque estaban dentro de lo que le llamamos la regla del menor costo la regla del menor costo lo que dice bueno ustedes pueden hacer transferencias activos y pasivos siempre y cuando lo que tiene que complementar el fondo de garantías sea menor al pago directo de la garantía y eso se pudo lograr hay dos entidades que pidieron eso eso se aportó las otras dos entidades fueron a la par directamente llevaron activos contra depositantes pero hoy todos los depositantes de alguna manera ya tienen sus nuevos números de cuenta y ya están siendo contactadas por sus nuevas entidades el senado también finalmente no tuvo los votos se mantuvo digamos esta ley del secreto bancario ustedes toman como algo positivo porque finalmente había ahí una discusión sobre hasta qué punto el banco central podía revelar o no datos sobre estados financieros de particulares o de entidades a la hora de remitir informes al congreso superintendente en realidad para recordar yo creo que vos ya estabas acompañándonos acá por el banco central y haciendo seguimiento económico allá por el 2015 16 cuando el banco central envió sus dos proyectos de adecuación tanto de la carta orgánica como de la ley de bancos para hacerla más simple habíamos incorporado varios sujetos que podrían ser excluidos del secreto por considerar que eran entidades que requieren esa información para su investigación y varias modificaciones se hicieron ahí salió primero la modificación de la ley de banco ahí por ejemplo le dieron acceso a la fiscalía pero más adelante cuando un año y medio después sale la de la carta orgánica por ejemplo le excluyen a otros que si estaban en la ley de banco entonces ahí como habría una fricción no quedó homogéneo y bueno creo que ahora con la versión de diputados que estarías no me quiero adelantar porque el poder ejecutivo tiene de hecho la posibilidad de aprobar eso o vetar incluso hoy estaría la cancha un poco más nivelada recordarás que siempre los fiscales yo los entiendo a los colegas fiscales dicen como yo le puedo pedir a la entidad financiera directa pero cuando te pido a vos no me puedes dar y bueno le dije lastimosamente quedó un poco descuadrada la ley la carta orgánica porque en esa quisimos también darle la asimetría digamos acceso y no y ahora se está subsanando porque la versión diputada sí ya le da acceso a la información que nosotros podamos obtener dentro de nuestras funciones esa información porque ese es donde la gente la gente generaliza nomás Samuel como secreto bancario pues son dos niveles de secreto uno del secreto de la entidad financiera respecto a los datos de su cliente a ver si podemos retomar ahí me escucha Samuel ahora te escuchamos perdón perdón probablemente algún mensaje entró no te decía que el secreto de actuación es del banco central y sus funcionarios de la información a la que accede en el cumplimiento de sus funciones entonces ahí el fiscal me dice ¿por qué no me puedo dar si la entidad me puede dar? ¿y por qué la 489 que la carta orgánica me dice que no no está liberado tengo que darle a un juez ¿verdad? y te acuerdas que hubo algunas fricciones y malas interpretaciones pero entendemos después que esto va a estar subsanado con esta versión por ejemplo entonces tiene sus ventajas también la versión que finalmente se está con la que está saliendo con la versión diputada ¿ustedes que podrán entregar a la fiscalía y por orden judicial? a lo que siempre podíamos darle pero ahora también ya se le va a poder al ministerio público directamente la información a la cual accedemos porque eso no estaba levantado para el no quiero usar ninguna entidad por ejemplo pero un fiscal podía pedirle al banco a datos de Hernán y le podía dar le tenía que dar pero si venía y le decía vos superintendente dame los datos de Samuel en el banco tal aunque tenga o no lo tenga le tenía que decir lastimosamente no está levantado para la fiscalía en la ley del banco central y eso ahora como es la ley del banco central la que se modificó ayer aparte de las personas excluidas se incorpora también al ministerio público entonces ahí sí ya vamos a tener simetría entre la ley de bancos y la ley la carta orgánica del banco central también y lo otro hay una corrección hay que estaban los dos proyectos originales habían ido así Samuel en su momento y lo otro es importante que se mantiene ahí la cadena de custodia de la información yo creo que el país está dando pasos importantísimos en la ley de servicios de confianza donde vamos a tener ya documentos transmisibles digitalmente con cierta mayor seguridad para la trazabilidad del acceso pero hoy todavía en un mundo un poco físico a veces se fotocopia y nos preocupa un poco nomás que no decimos en un punto en particular pero cuando transita mucho la información tal vez la información sensible y reservada de Samuel o de Hernán puede parar en manos inadecuadas entonces eso nomás lo que queríamos un poco precautelar no hay ninguna otra intención sino reconocer el derecho de la persona privada de mantener sus datos claro a mí me parece superintendente estas aclaraciones porque en realidad se habló demasiado y parecía o daba la impresión de que había una falta de voluntad del Banco Central de revelar ciertos datos pero en realidad por lo que estás explicando había un impedimento legal para hacerlo y por eso es que en su momento se llegaron a remitir informes que estaban testados ¿verdad? que fue lo que llamó tanto la atención Sí, no yo me pongo en el lugar del senador y tenemos que reconocer tal vez elegimos mal hasta los colores Samuel hubiésemos puesto en blanco tal vez no en negro y resulta que los informes que estaban siendo enviados eran muy descriptivos porque decía la entidad banco tal hizo esta operación con Samuel y teníamos que tachar el nombre de Samuel y también hizo un descuento con Hernán y teníamos que tachar también Hernán y como había mucha información privada sensible ahí entonces nos tocó como otra cosa que tachar esa parte pero bueno es la reacción entiendo natural nosotros preferimos llamarle testado más que tachado porque realmente así es la esa es la indicación que la ley nos da ¿verdad? pero bueno yo creo que eso explicamos bien en las audiencias privadas que tuvimos con el Senado entendían ¿verdad? de que no era una cuestión de no ser transparente sino que la ley no permitía y más todavía por lo que te acabo de comentar de que había una asimetría entre la ley de banco y la carta orgánica del banco central una última consulta superintendente porque ya que pudimos hablar hay un montón de temas que quiero aprovechar también para consultarte ¿verdad? hay procesos de fusión nuevamente así como hubo hace poco entre GNV con el BBVA que duró más o menos dos años ahora hay un acuerdo entre privados en este caso Sudamérica con regional en el caso anterior duró mucho porque justo cayó la pandemia y creo que se pasaron más o menos dos años de análisis entre lo que hace la superintendencia y después lo que resuelve finalmente el directorio en este caso ya se está evaluando esos pedidos de fusión y también creo que hay algunos de alguna financiera de querer convertirse en banco ¿cómo están avanzando con esos análisis superintendentes? Sí bueno de hecho todos los procesos de fusión tienen sus análisis un poco sofisticados porque no es solamente sumar una entidad con otra sino tiene que verse si realmente se va a dar la sinergia ahí entre las dos actividades si realmente si no van a haber duplicaciones o si van a haber duplicaciones cómo lo van manejar la entidad cómo va a manejar el pasivo laboral o sea doy algunos ejemplos nada más y la dimensión tecnológica que parece parece tontería pero si una una empresa tiene 8 bits por acá el otro tiene 10 hay que ver cómo vamos a trabajar para el futuro GNV tomó por cierto mucho tiempo porque estaba también por el otro lado necesitamos el acuerdo del otro supervisor porque recordarás que GNV es digamos como una filial de una entidad colombiana nosotros trabajamos muy de cerca con los amigos colombianos y como ellos le habían dado la autorización a su matriz para hacer inversión adicional acá para la compra de VOVA vino la pandemia y ellos razonablemente tuvieron un poco de temor y bueno en estas condiciones no sé si esas compras en Paraguay va a afectar o no en Colombia y ellos levantaron temporalmente ese permiso entonces hasta que después ya mitad de año siguiente dijeron ok damos de nuevo lo que hay de Colombia para proseguir entonces pudimos proseguir también acá desde Paraguay esa situación hoy no se da porque si bien hay un rabobán del lado regional está está acordado digamos firmaron los acuerdos previos entre partes y nosotros estamos en la etapa final del estudio de factibilidad que ellos presentaron la revisión perdón de ese estudio de factibilidad un par de preguntas y aclaraciones que van y vienen como es normal y en breve estaríamos elevando nuestro informe al directorio de Banco Central para la siguiente etapa lo de las entidades financieras que están eventualmente manifestando su interés de convertirse en bancos si lleva un proceso un poco de mayor diligencia de nuestra parte porque hay ciertas operaciones y ciertas magnitudes y cambios estructurales dentro de una financiera de un banco que tenemos que conversar con ellos y ver que estén debidamente preparados para asumir esos compromisos como por ejemplo antes no tenía cuenta corriente y ahora voy a tener todo un negocio de tesorería por ejemplo o el manejo diferente de comercio exterior donde ya hay corresponsalía pero estamos trabajando con ellos hay hay procesos y si nos gustaría o no ver muy particularmente sin comprometer el resto del directorio ni nada yo creo que hay espacio para consolidar un poco más ciertas entidades que ya están digamos con licencia de banco y financiera y porque se viene el otro sector verá el sector de otorgante de crédito en el erario que creo que se están automatizando digitalizando profesionalizando más y probablemente van a querer también hacer el ingreso a sectores bajo nuevos modelos de negocio ahora eso es lo que siempre invitamos que haya nuevos modelos de negocio no va a venir a hacer lo mismo me acabo de acordar nomás y quería una precisión nomás el año pasado habían sacado un ordenamiento para comenzar a regular las casas de crédito ellos habían pedido un aplazamiento para que eso entre en vigencia desde este año ya van a comenzar a controlar esas operaciones de las casas de crédito superintendente muy buena tu pregunta para aclarar también el alcance de nuestra supervisión como estas entidades operan con recursos propios cualquier problema o debilidad de su cartera o previsiones lo asume el propietario nuestra supervisión va a enfocarse más por el lado de conducta de mercado de integridad o sea los contratos con los clientes el tratamiento del consumidor si los contratos no tienen prácticas abusivas ese va a ser el nivel de control y como son 300 y algo personas físicas y también jurídicas registradas en el registro perdón a la redundancia de otorgante de crédito generario vamos a comenzar con diferentes grados de intensidad de supervisión aquella que son dos tres personas que trabajan en el interior del país con una cartera pequeña no va a tener el mismo nivel de intensidad que aquellas que ya son sociedades anónimas que tienen 200 empleados y tienen una cartera mayor por ahí vamos a comenzar con mayor frecuencia de supervisión pero sí de hecho está en el cronograma de supervisiones tener ya una actividad de supervisión más presencial con esta entidad estamos trabajando muy bien con la cámara crecer que nuclea como a 40 y de hecho ahí están las más grandes es un grupo con el que estamos reuniéndonos para entendemos la ansiedad de ellos porque es un sector que no venía siendo supervisado y bueno tiene que ahora tener aparte del ministerio de hacienda la secretaria de tributación o qué sé yo tiene un nuevo supervisor encima y eso siempre es un proceso que reconocer ¿ya hay un plazo superintendente de cuándo comenzarían estos controles? de hecho que para mitad de año para adelante ya está el cronograma venimos conversando con ellos porque a ver queremos implementar ya el régimen informativo que como bien decís se prorrogó van a comenzar a enviar sus informaciones entonces desde el gabinete vienen los diseños o sea en función al análisis de gabinete los equipos de supervisión van focalizándose en riesgo porque recordarás que nuestro enfoque es basado en riesgo entonces donde veamos ciertas situaciones ahí comenzaremos a hacer la implementación entonces siempre eso lleva como dos o tres meses de preparación previa antes de ir a campo superintendente te agradezco por hablarnos sobre la cuestión de la resolución pero también quisimos aprovechar un poco la oportunidad de conversar contigo para también tener un poco un dato de cómo estaban trabajando con otros temas así que muy agradecido por el contacto y bueno gracias por participar hoy un gran abrazo a la audiencia hasta luego muchas gracias el superintendente de bancos del banco central del paraguay Hernán Colmán hablando de varios temas que teníamos pendiente con él realmente fusiones de entidades entidades que están queriendo convertirse en banco la medida que tomó el banco central del paraguay el día de ayer al otorgar flexibilizaciones para el sector agrícola y ganadero el reclamo del sector de la construcción que también viene pidiendo medidas similares el caso Cefisa que pasó con Cefisa cuando termina el proceso de intervención en fin un diálogo bastante rico realmente en contenido que hemos tenido hoy con el superintendente de bancos hacemos una breve pausa a la vuelta vamos a hablar seguimos hablando sobre el sistema financiero pero vamos a hablar sobre un informe macroeconómico que ha presentado también el banco Atlas así que a la vuelta a la pausa ya venimos con eso y